Presidente, nada más, si me permite, podría preguntarle sobre el tema del teléfono satelital. ¿Esto garantiza la secrecía de las comunicaciones que usted pudiera tener en un avión comercial cuando hable con su gabinete? Pues eso sí está muy difícil de saber, porque en ese aspecto, fíjense lo que son las cosas, en eso hay mucho avance, no puede uno hablar en la Tarahumara, en la Alacandona, donde se requiere, porque hay enfermos, porque hay incomunicación, no puede uno hablar. Pero para asuntos de espionaje hay una tecnología asombrosa, de punta, sonorizan espacios. No sólo es el teléfono, han avanzado mucho en eso, ojalá y así se avanzara en proporcionar comunicación a la gente, a los ciudadanos. Entonces, también no sabemos, pero como lo que hacemos es totalmente transparente, podemos decir las cosas con claridad.